Música Según el concejal Norman Harry Posada, aumentó la parahotelería en urbanizaciones residenciales, apartamentos que son arrendados o subarrendados con fines turísticos. Advirtió que de los 148 hostales que hay en el poblado, 134 no cuentan con licencia. Hay más de 516 ofertas en una sola página y tenemos la investigación, nos arrojó cerca de 17 páginas que solo se visualizan en el exterior, no se pueden visualizar en Colombia. También preocupan las prácticas de prostitución, drogadicción y música hasta altas horas de la noche que se realizan dentro de estas propiedades privadas que según ACOPI contribuyen al narcoturismo en la ciudad. Detrás de esto hay unas mafias internacionales que han venido a permearnos, entonces ahí es donde tenemos el grave problema, como son apartamentos privados, la autoridad no puede simplemente llegar a hacer allanamientos. En el consejo se pidió además regular la estadía de extranjeros en la ciudad. Afirman que se estarían pagando hasta 1.500 dólares, 4 millones de pesos, por un día con Dormida, Drogas y compañía en Medellín.